un vídeo corto relacionado a pepe vamos a hablar de pepe vídeo cortito de 4 a 6 minutos para hablarte un poquito de lo que podría pasar en los próximos días con pepe porque literalmente sigue explotando el precio estamos cada día rompiendo un all time high la corrección es inminente si volvemos a tocar el precio que el soporte que está abajo vamos a ver acá sería una corrección del 38 por ciento punto 40 por ciento para redondear y eso es lo que te vengo a comentar el día de hoy en qué momento podría darse esto y también enseñarte una foto de que creo que mucha gente me ha preguntado en qué momento sería buena idea de comprar pepe también te lo voy a responder de acuerdo a un análisis de un colega youtuber que hizo una gráfica bastante interesante comparando las tres me me con el momento que son shiba inu dogecoin y pepe antes que nada como siempre te invito a suscribirte al canal dale like a este vídeo y comentarme qué opinas al respecto sobre pepe si eres holder o no suscríbete al canal porque quien sabe en un futuro hagamos un sorteito de pepe así que depende de ustedes y también que se unan al canal de world final noticias si eres de la pepe army shiba inu army dogecoin army únete porque acá vamos a ir poniendo noticias también relacionadas a los meme coins airdrops preventas entre otras cosas que justamente el día de ayer compartí una preventa a la medianoche si es verdad pero la compartí y los que entraron pues le van a sacar mucho provecho bien vamos a hablar primeramente de pepe para que pepe llegue al precio de shiba inu tan solamente tendría que alcanzar o hace unos días era un por dos ahorita ya se ha elevado un poco porque ha salido ha salido volumen de market card de pepe y ahorita sería más de un por dos sería un por 2.5 diría no pero está bien no hay ningún problema porque aún así pepe está subiendo de valor en las últimas horas como podemos ver acá podemos ver que pepe ha subido antes estábamos más o menos por aquí el día que hablé de pepe y ahorita estamos en 16.15 y puede seguir subiendo ahora te voy a mostrar una imagen que compartió un youtuber llamado de criptombs que por ahí me acusó de que me le copia el contenido pero no no me lo he copiado esta foto te la copió creo que una persona en inglés porque esa persona me lo agarré porque vi que estaba en español dije eso está raro me lo agarré de él y de ahí pues vi que era de ti me suscribí a tu canal y me uní a tu twitter así que si estás viendo este vídeo no me he copiado de ti te están copiando en twitter otras personas y de esas personas dado que el otro hablaba inglés y esta página está esta imagen está en español y vi tu logo pues dije que te habían copiado pero te doy los créditos en este vídeo bien acá podemos ver una gráfica bastante interesante y vemos cómo ha ido el bull run con esta meme coin dogecoin y shiba inu pues ha llegado a un market cap de 758 millones y billones perdón y shiba inu llegó a 438 millones de market cap y pepe para que lleguen los 438 millones aún le falta bastante si vamos a ver el market cap vemos que todavía podríamos llegar más arriba podemos para llegar de aquí hasta aquí sería un 10 x del precio que sería esta moneda así que está súper súper bueno esta moneda te la recomendé del año pasado en diciembre más o menos noviembre así que los que han comprado ya deben estar en súper profit pero creo que aún estamos pronto para ello bien también indicarte de que en coinbase pepe está listado en coinbase como futuros pero no está listado como spot ok estamos esperando el anuncio inminente de pepe para que esté en spot eso traería muchísimo dinero de público anglosajón que esto podría pues ayudar a que pepe cumpliera esos 10 x que estamos pronosticando para cuando llegue pues el verdadero bull run que debería ser entre uno un año y medio más o menos así que creo que aún estamos a buenas manos para poder subir fuertemente en este ecosistema de igual forma el día de ayer o antes de ayer te recomiendo un bot de lo que es en pepe en pionex que te lo dejo en la descripción yo lo he armado con poco capital con 22 dólares y la verdad me está yendo muy muy bien estamos aquí en los puestos 24 horas y mi objetivo es que estos 22 dólares se conviertan en unos mil dólares en la en la finalización del bull run claro que un por 10 sería 220 dólares pero me ha apalancado por un por 5 voy a meterle más dinero sí porque esa estrategia es a 30 días pero lo voy a ir moviendo a medida que pasen los días únete porque está buenísimo es un bot completamente gratis en automático yo te dije que el mínimo son 50 dólares lo metí 20 porque era lo que tenía acá pero en cualquier momento voy a hacer un depósito para poder hacerlo con más riesgo de igual manera acá tenemos la estrategia predeterminada con estos beneficios igual tenemos otros bots que si tú quieres que tenga un vídeo específico de peones explicándote todos los bots déjame en los comentarios para de idear con estrategia si es que quieres hacer con otra moneda porque por ejemplo ahorita que se ha probado el tf de tirión podríamos poner por ejemplo tirión el tiro en contra no este no es sería el tirión vamos a poner el tiro en contra usb acá también podemos ver pues obviamente un crecimiento bastante exponencial y acá también hay bots de tirión que tú los puedes copiar en este caso agente asiática que ha creado un bot y le está yendo de ptm así que sácale provecho a este bots a estos bots porque son automáticos y ahorita que estamos en el comienzo del bull run creo que va a ser algo muy muy gordo así que nada chicos eso ha sido todo espero que este vídeo un manito arriba suscríbete al canal y como siempre hasta la próxima hasta la próxima